Justamente, en realidad, lo que se hace es esa diferenciación que era muy importante precisarla, entre el residente y el turista. Dice Ministro, ya en el tema de las medidas de bioseguridad, ¿se va a mantener este tema de la PCR? No olvidemos que continuamos en emergencia sanitaria, mientras a través del Consejo Nacional de Emergencia no se determine otra disposición. Estas últimas semanas hemos visto que el Consejo ha sesionado de manera activa y emitido pronunciamientos y justamente uno de esos pronunciamientos era que se emita la resolución multiministerial flexibilizando la prueba PCR o el antígeno o el canal de vacunación. Así como también, anterior semana ha emitido otra respecto al tema de mantener las medidas de bioseguridad, el barbijo, lavado de manos, el distanciamiento físico que es tan importante, en este caso va a ser de la mínima manera. Mientras no exista una disposición de la instancia correspondiente, van a continuar estas medidas regiéndose en el país. Dice Ministro, si nos permiten otro tema, por favor. Ayer se ha denunciado un griseo...